Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube, Apetito del Alma Yoga. Bienvenido una vez más. Yo soy Dani. En la clase de hoy vamos a trazar una postura que se llama Ashtabakrasana. Recuerda que son clases cortas, entonces va a ser una clase corta, llena de tips para practicar todo... Bueno, no todos, pero para poder empezar a entrar en la postura y si estás empezando a descubrir esta postura, pues nada, te voy a dar algunos tips. Vamos a hacer una clase de yoga muy enfocada en conseguir esta postura. Para esta clase te recomiendo que busques los bloques para practicar. Yo los sigo usando, o sea, forever los voy a usar, los bloques son mis mejores amigos. Estos son de foam, duro. Te recomiendo los de corcho, que son los que más me gustan. Y bueno, si tienes los clásicos de madera también, ¿por qué no? Además, si estás aprendiendo a hacer posturas como Vakasana, que es la que vamos a hacer, te recomiendo que busques un cojín, una almohada, mantas, algo que te vas a utilizar cuando hagamos Vakasana. Te voy a enseñar para que te sientas seguro a la hora de entrar en la postura. Si ya haces Vakasana, omite este comentario y go for it. Recuerda que en la cajita de información de abajo encontrarás todo, 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 todo y todo, con respecto a mi información, clases, playlists, lo que quieras. Y cualquier cosa me puedes escribir a través de Instagram o un email de correo electrónico. Y bueno, sin más nada que empezar, espero que disfrutes la clase. Y nada, nos vemos. Bien, comenzamos la clase de yoga del día de hoy. Y primero te vas a tomar estos segundos para respirar, para encontrar tu centro, y unirte a tu propio ritmo. Coloca la intención. La cual quieras trabajar en la clase de yoga del día de hoy. Puede ser disciplina, puede ser simplemente dejar ir, porque vas a hacer una nueva postura. Te quieres dejar ir, sin criticarte, sin juicios. Nada, simplemente fluir con la vida. Tomamos tres respiraciones profundas. Visualiza el número cinco. Inhalando. E poco a poco, a poco a poco, vamos a hacer un esfuerzo. Adelante. y poco a poco comienza a abrir los ojos vamos a empezar a calentar el cuerpo vamos a empezar haciendo un movimiento articular del cuello tres vueltas hacia el lado derecho, suave siente cada parte de tu músculo cómo se empieza a mover y tres hacia el lado izquierdo elevar los brazos hacia el cielo inhalando exhalando mano izquierda sobre rodilla derecha inhala vuelve al centro exhalando mano derecha sobre rodilla izquierda vamos a hacer dos veces más inhala estirate exhala torsión inhala vuelve al centro me encanta empezar las clases suave exhala para despertar el cuerpo y decirle hey te voy a utilizar ahora inhala vuelve al centro y bueno esta clase puede ser bastante exigente si estás empezando y si no es una parte más de tu rutina y exhala vuelve al centro genial inhala bueno vamos a colocarnos mejor sentados sobre los talones vale para hacer el siguiente ejercicio y que se hagan dos cosas a la vez que se estiren las plantas de los pies que se estiren los muslos que se estiren las piernas y vamos a estirar los brazos inhala eleva el brazo derecho hacia el cielo flexiona el codo y coloca la mano entre tus escápulas la mano contraria toca el codo y nos estiramos hacia el lado izquierdo sigue abriendo el pecho y siente el estiramiento en todo el lateral de tu cuerpo vamos a quedar aquí unos segundos inhala vuelve al centro suelta la mano estira el brazo baja el brazo estira el brazo izquierdo flexiona el codo mano entre las escápulas mano derecha sobre codo izquierdo y te estiras hacia el lado derecho si conoces la postura de hoy shtabakrasana te vas a divertir y si es tu primera vez tranquila no pasa nada fluye y poco a poco y cuando menos te lo esperes te va a salir la postura no pasa nada inhala vuelve al centro exhala suelta estira el brazo y suelta genial poco a poco colócate en la postura de cuatro puntos de apoyo y vamos a calentar las muñecas porque en la clase de hoy vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a hacer equilibrios en manos y necesitamos calentar bien las muñecas entonces apoya firmemente tus manos en el suelo con los dedos de las manos bien abiertos aférrate con las yemas en los dedos y vamos a empezar a hacer círculos con nuestro cuerpo hacia un sentido y siente como el peso varía y va cambiando en las palmas de tus manos a lo mejor se siente más hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo eso es detenga el movimiento cambiamos de sentido y ahora lo vas a sentir diferente como varía en cada parte de tu muñeca es súper importante calentar las muñecas súper súper en el yoga utilizamos muchísimo las manos y hacemos muchos equilibrios en brazos es importante fortalecer las manos las muñecas los antebrazos los brazos los hombros detenga el movimiento que nos dan bastante estabilidad rota las palmas de las manos hacia afuera y abre las palmas de las manos al ancho de la esterilla y vas a dejar sobre la esterilla la parte de la palma de la mano que coincide con la muñeca el resto está todo fuera de la esterilla se toca con el suelo y nos vamos a mover de lado a lado derecha a izquierda derecha a izquierda eso es respirando genial exhala detén el movimiento regresa al centro y ahora vas a colocar el dorso de tu mano izquierda sobre el suelo y la mano derecha sobre el suelo y vas a llevar tus glúteos hacia atrás vas a sentir el estiramiento en el antebrazo los dedos de las manos siguen bien abiertos inhala vuelve al centro cambia palma de la mano izquierda dorso de la mano derecha y te sientas puedes traer las manos más hacia atrás si en verdad te quieres sentar los talones sin descuidar la mano derecha y bueno esto también varía depende a qué hora del día estás haciendo el ejercicio yo estos videos los suelo grabar en la mañana entonces bueno en las mañanas te estás levantando es muy pronto y tu cuerpo está más rígido en la tarde a las 6 a las 7 tu cuerpo en mi caso personal mi cuerpo está óptimo por hacer una clase yo a las 6 a las 7 como que ya he estado bien caliente después de todo el día además que me encanta practicar también esa hora porque es casi llegando antes de la hora de la cena sientes un alivio tú también sientes un alivio coméntame exhala vuelve al centro genial buenísimo junta las palmas de las manos siéntate en tus talones y vamos a hacer simplemente rotación de las muñecas vamos a terminar de calentar que se sienta que están activos ok detén el movimiento ahorita es el movimiento en el otro sentido esto es muy divertido y sigue moviéndote sigue moviéndote genial sigue moviendo las muñecas sigue moviendo las muñecas genial un poquito más inhala exhala suelta las manos apoya las manos en el suelo apoya los dedos de los pies y exhalando eleva la pelvis hacia atrás y hacia arriba vamos a quedar un segundo acá me gusta mucho empezar en sentes en el suelo al ancho de los hombros y mover la espalda las caderas muévete como quieras y sigue respirando estamos preparando porque la clase hoy va a ser dinámica y poco a poco detén el movimiento y camina paso a paso hasta tus manos genial apoya las manos en las espeñillas estira la espalda exhalando te pliegas micro flexiona rodillas si es la primera vez si es pronto por la mañana como en mi caso y con la espalda recta manos los brazos hacia los lados inhalando eleva los brazos hacia el cielo exhalando manos al centro del pecho samastiti vamos a hacer tres saludos al sol hazlo a tu ritmo y si ya sabes hacer transiciones como saltar a chaturanga adelante empieza a acelerar el ritmo de tu corazón para calentar y adentrarnos a la postura pico hasta el plazo toma una última inhalación exhala inhala eleva las manos hacia el cielo urvahastasana exhala te pliegas uttanasana inhala estira la espalda adhatsasana exhalando salta camina hasta chaturanga dandasana inhala extiende el codos eleva la mirada urvahmukkoshvanasana y exhalando lleva la pelvis hacia atrás y hacia arriba amukkoshvanasana tres respiraciones muévete como quieras como tu cuerpo te lo pida respira y paso a paso camina hacia tus manos inhala extiende la espalda exhalando te pliegas inhalando eleva los brazos por los lados espalda recta hasta el cielo exhalando manos del centro del pecho samastit segundo inhala eleva brazos exhala te pliegas inhala estira la espalda exhala salta camina chaturanga inhala estira codos y exhala lleva la pelvis atrás y arriba tres respiraciones el siguiente saludo del sol voy a decir solo el nombre de las posturas a lo mejor no las conoces pero te puedes pero te puedes guiar por el ritmo de la respiración genial salta camina hasta las manos estira la espalda exhalando te pliegas inhalando eleva los brazos por los lados hasta el cielo exhalando manos del centro del pecho tercero inhala urvahastasana exhala uttanasana inhala ardottanasana exhalando chaturanga dandasana inhala urvamukhasvanasana exhalando adhumukhasvanasana tres respiraciones inhala salta camina ardottanasana exhala uttanasana inhalando urvahastasana exhalando samastiti genial vamos a navegar hasta el suelo inhala urvahastasana exhala uttanasana inhala ardottanasana exhala chaturanga dandasana inhala urvamukhasvanasana exhala adhumukhasvanasana da un paso atrás con tus manos y saltas y te sientas puedes apoyar los pies y dejarlos flexionados y extender los brazos por delante y te quedas vamos a activar el abdomen de una vez así danina tan pronto si si tal cual no tenemos tiempo no tenemos tiempo que perder activa abdomen te puedes quedar aquí nivel 2 rodillas flexionadas nivel 3 rodillas extendidas yo para mi es muy pronto en la mañana las voy a dejar flexionadas y te quedas y vas a traer el torso el pecho juntarlo con los muslos activando activando el abdomen genial te quedas nos vamos a quedar aquí unas cuantas respiraciones simplemente para activar el abdomen genial exhala descansa apoya los pies en el suelo espalda recta y evalúa evalúa cómo estás colocando tu espalda si te estás sentando en los isquiones o en la zona lumbar la idea es que te sientes aquí donde están los glúteos debajo genial vamos con la segunda ronda exhiendo la espalda brazos al frente eleva las piernas quédate en tu nivel o si quieres mira a ver si puedes ir un poquito más voy a extender un poco más mis piernas espalda bien recta abre el pecho proyecta el corazón hacia arriba aguanta exhala apoya pies vamos a hacer otra vez más genial inhala prepárate extiende brazos por delante entra en la postura este es navasana sostenido venga listo activa abdomen te tienes que sentir un fire ahora mismo yo estoy transpirando estoy viendo la orquídea aquí tan hermosa exhala suelta cruza las piernas vamos a hacer un salto hacia atrás yo lo voy a hacer suave porque esta es la primera vez listo y nos quedamos en plancha muy bien nivel uno si es primera vez que lo estás haciendo apoya las rodillas nivel dos que yo sé que me ves el dos te quedas en plancha activa abdomen y vamos a hacer tres flexiones hacia chaturanga por tiempos en tres segundos vamos a bajar en tres segundos y subir en tres segundos venga inhalas inhalas y exhalando chaturanga 3, 2, 1 3, 2, 1 sube ¿vale? bajamos 3, 2, 1 sube 3, 2, 1 uno más baja 3, 2, 1 sube 3, 2, 1 vamos a bajar vamos a bajar una última vez y entramos en urbhamukha exhala 3, 2, 1 chaturanga inhalas extiende brazos urbhamukha shvanasana exhala lleva la pelvis atrás y arriba aumukha shvanasana respira muévete genial inhala salta camina hacia las manos estira la espalda exhalando te pliegas udhanasana inhalando lea los brazos por los lados hasta el cielo exhalando manos al centro del pecho genial ok si estás empezando y es primera vez que haces vakasana vas a buscar tu cojín y lo vas a colocar en la parte superior de tu esterilla y la vas a dejar ahí ok tal cual si ya lo sabes hacer no hace falta que busques el cojín genial desde aquí inhalando flexiona las rodillas abajo los glúteos y eleva las manos hacia el cielo y te quedas utkatasana tres respiraciones acá siga activando el abdomen nos va a hacer muchísima falta la compresión abdominal exhalando te pliegas completamente abre los pies al ancho de la esterilla estira la espalda y poco a poco exhalando flexiona las rodillas vas los glúteos coloca los brazos los codos por dentro de las rodillas y siente el estiramiento de la caída interna y exhala apoya las manos en el suelo ok nos vamos a divertir en la primera postura de balance de brazos que nos sirve de preámbulo para ashtabakrasana que es vakasana ok entonces si es tu primera vez si ya lo sabes hacer adelante aprovecha mientras que abro y practicalo ok si es tu primera vez coloca las manos delante de ti al ancho de tus hombros los codos se van a flexionar hacia atrás como en chaturanga dandasana por lo tanto los hoyitos de los codos tienen que mirar hacia el frente entonces deja el cojín delante para que no te den miedo que si te vas a caer ok y vas a dejar las rodillas por afuera de los brazos y encima de los codos evita colocar las rodillas en los codos ok deja los pies apoyados en el suelo apoya sobre las puntas de los pies y elevas el glúteo y te quedas ahí sosteniendo la postura si estás listo elevas un pie y luego el otro y te quedas aquí en vakasana respiren si lo tienes salte chaturanga dandasana si no baja poco a poco de vakasana aparta el cojín y entramos todos en chaturanga inhala extiende los brazos eleva la mirada y exhala lleva la pelvis atrás y arriba inhala salta camina hacia las manos estira la espalda y exhalando te pliegas inhala estira la espalda eleva los brazos por los lados hasta el cielo exhalando manos al centro del pecho samastiti genial vamos a hacer equilibrio en pie en piernas lo siento si se me corta la cabeza no dispongo de mucho espacio me estudio en mi casa pero bueno ustedes entienden vas a abrir el pie al ancho de las caderas ok apóyate firmemente en el pie izquierdo y comienza a levantar el talón derecho y poco a poco elevar la rodilla derecha hacia el cielo y te quedas con el dedo índice y medio te agarras el dedo pulgar del pie y lo extiendes por delante de ti activa activa el abdomen con presión abdominal respira exhala suelta la mano y lo dejas el pie en el aire esto es todo lo que me interesa hoy exhala baja genial vamos con el otro esta postura se llama utita hasta pagangustasana apoya el pie derecho firmemente en el suelo mano en la cintura comienza a separar el talón izquierdo eleva la rodilla izquierda siente la diferencia entre pierna y pierna base esta a mi me cuesta un poco más con lo cual flexiona la rodilla para sentirme más estable las caderas cuadradas de un dedo índice y medio agarra el dedo pulgar del pie inhalo primero espalda recta activa abdomen y exhalo extiendo el pie por delante un pie se te puede estirar más que el otro el mío evidentemente al izquierdo no le gusta estirarse el yin yoga me está ayudando muchísimo a recuperar la flexibilidad de la pierna izquierda respira exhala suelta el pie déjalo en el aire y exhalando apoyamos pies genial vamos a transitar hasta el acuelo inhala urvastasana exhala uttanasana inhala ardottanasana exhala chaturangandasana inhala estira los codos eleva la mirada y exhalando lleva la pelvis hacia atrás y hacia arriba genial vas a buscar los bloques y lo vas a colocar donde se encuentran tus manos genial y desde ya vamos a a practicar el salto otra vez y la activación abdominal si ya te sale el salto otra vez buenísimo do it si no con ayuda de tus bloques y las manos sobre los bloques vas a visualizar que saltas que vas a llevar las rodillas a través de tus brazos en vez de saltar como un burrito hacia el cielo lo que quieres buscar es pasar a través de tus brazos y por qué lo estamos practicando una vez porque nos está ayudando a practicar la activación abdominal ok no le voy a dedicar mucho tiempo a esto simplemente intentarlo activas te quedas flotando en el aire y luego exhalando te sientas genial estira las piernas estira las piernas por delante de ti si notas algún corte ahora en el video tocaron el timbre ya saben como es aparta los glúteos hacia afuera estira la espalda bien recta y si sientes incomodidad en la zona lumbar utiliza el bloque vale para sentarte te va a dar más altura y te va a ayudar a sentirte menos menos dolor en la zona lumbar y simplemente nos quedamos aquí respira genial y vamos a hacerlo poco a poco vamos a colocar los bloques al lado de nosotros en las caderas un poco más por delante experimenta y las manos sobre los bloques vas a inhalar estira la espalda exhala flexiona la espalda flexiona los codos y en la nueva inhalación empuja con tus manos el suelo deja los pies en el suelo y activas el abdomen exhala bajas prepara las manos prepara los bloques inhala la espalda recta exhala te pliegas activa el abdomen exhala genial inhala la espalda recta y exhala te pliegas yo voy a agarrar el bloque y voy a apoyar mi frente sobre el bloque vale para hacer un estiramiento pasivo y ayudar a la parte posterior de mis piernas que se estiren y generar toda la parte posterior de mi cuerpo la columna también inhala estira el pecho exhala sales poco a poco de la postura genial buenísimo y aquí empezamos vas a traer la pierna derecha ok y la vas a abrazar intenta hacer tener control de tu zona de la pelvis para evitar irte para atrás ok vas a abrazar tu tibia con tu brazo izquierdo y la rodilla derecha la vas a abrazar con el codo derecho y simplemente te vas a mover de lado a lado sigue activando el abdomen a ver si me sale porque es muy pronto por la mañana para mí pero no importa esa es la belleza la práctica de yoga y en general de cualquiera disciplina deportiva hay días que te sientes súper wow fluye todo y otros días es como uff demasiado recto pero no pasa nada genial detén el movimiento libera la tibia vas a agarrar el brazo derecho que es el mismo brazo del pie de la pierna que tienes flexionado y vas a traer tu pierna la vas a colocar detrás de tu tríceps visualiza que quieres llevar la rodilla sobre el hombro no lo tienes que colocar ahí pero mientras más la subas va a ser más fácil para aquí para ti ok ahora el bloque lo vas a colocar debajo de tus manos cada bloque y te vas a quedar aquí con la espalda recta este pie bien activo el pie que tienes en el aire el pie izquierdo que tienes en el suelo activo inhala espalda recta exhala te pliegas y con las manos te impulsas del suelo exhalo bajo puedes acomodar nuevamente el pie derecho inhala estira brazos exhala te pliegas empuja el suelo con tus manos y ahora si lo tienes eleva el pie izquierdo el suelo te quedas exhalo bajo genial suelta la pierna derecha suelta ambas piernas si te tienes fuerza y tienes energía dices venga otro más hazlo repítelo recuerda que estas clases son cortas y bueno quiero que vean la realidad yo no hago tantas repeticiones seguidas genial vamos a hacerlo ahora con el pie izquierdo acomoda tus glúteos siéntate sobre los isquiones abrazas la tibia el pie la planta del pie coincide con el codo derecho y ahora el codo izquierdo rodilla izquierda y simplemente vamos a menear vamos a moverlo de lado a lado porque lo hacemos porque necesitamos soltar más las caderas lo que hicimos al principio fue un calentamiento general del cuerpo pero no nos enfocamos tanto en calentar las caderas entonces bueno eso viene súper bien para simplemente dejar ir y liberar las tensiones y tal en general esta postura para mí esta transición a mí me encanta sigue elevando el pie hacia el cielo que no se te vaya a caer al lado derecho genial detenga el movimiento pasa el brazo izquierdo por dentro del pie izquierdo que la rodilla coincida con el tríceps del brazo izquierdo busca el bloque apoya la mano yo lo abro más hacia el lateral porque el brazo izquierdo está flexionado hacia afuera en vez de chaturanga andasana que lo flexionamos hacia atrás voy a ver como hago un zoom aquí en mis manos para enseñárselos coloca el bloque derecho al lado de tu pierna derecha inhala extiende la espalda exhala te pliegas y empuja con tus manos del suelo y simplemente te quedas aquí siente la diferencia entre pierna y pierna yo la siento mucho exhala baja genial inhala estira la espalda exhala te pliegas inhalando elévate y ahora sube la pierna derecha activa 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 el abdomen exhala baja exhala suelta la pierna izquierda suelta las piernas puedes repetirlo venga vamos a esperar a quien esté repitiendo una vez más solo esto vamos a hacer ok genial coloca los bloques delante al lado de ti vamos a descansar un poco los brazos y las piernas cruza las rodillas vamos a intentar flotar hacia atrás simplemente suspéndete aprieta las rodillas y lleva las piernas hacia atrás exhalando entrasaturan gandhasana inhala extiende coges eleva la mirada urbham mukha yvanasana exhalando lleva la pelvis hacia atrás y hacia arriba mukha yvanasana inhala vuelve plancha te vas a acostar boca abajo coloca los antebrazos enfrente de ti media cobra y simplemente nos vamos a quedar aquí vamos a estirar los flexores de la cadera para darle un descanso y con los brazos intenta no hacer tanta fuerza hacia arriba para que se relajen también simplemente es una contrapostura suave para luego intentar hacer ashtabakrasana completo exhala relaja completamente la frente sobre el suelo y mueve las piernas las caderas muevelas de lado al lado eso es si estás pensando no esta clase está súper suave y tal genial te invito a que pases por la escuela online ahí hago clases completas de una hora una hora y media y esta postura en una clase completa es es brutal es brutal es brutal exhala detén el movimiento apoya las manos a las costillas al lado de las costillas apoya los dos de los pies inhala y exhalando elevate hasta chaturanga inhala extiende coge eleva mirada y exhalando lleva la pelvis atrás arriba de un mukha shvanasana inhala vamos a practicar nuevamente el salto otra vez si ya lo quieres hacerse en los bloques adelante yo lo voy a volver a hacer una vez más en bloques activa el abdomen y visualiza que pasas las rodillas a través flotas y luego apoyas genial entonces me voy a colocar de frente para hacer hashtag grass ahora hemos llegado lo siento que me toqué tanto los shorts es que se me suben mucho bueno en fin coloca las piernas bien estiradas en frente de ti prepara los bloques y vamos a hacer lo mismo inhala trae la pierna derecha de una vez lo colocas detrás del tríceps acomoda los brazos y la idea de ashtabakrasana vamos a hacer la primera vez apoyando los glúteos en el suelo trae el pie izquierdo que se engancha por debajo de la pierna derecha tengo alumnos que lo hacen al revés inclusive a mí me puede salir al revés prueba a ver cómo te funciona a ti cómo te gusta el agarre a veces las normas están escritas pero las tenemos que adaptar a nosotros y poco a poco exhalando tienes que estirar las piernas de lado y al mismo tiempo flexionarte hacia adelante eso sería ashtabakrasana completo prueba una vez más pie derecho detrás del brazo derecho engancha el pie de abajo con el de arriba estira los brazos y al mismo tiempo flexiona los cos hacia adelante así sería entrar en ashtabakrasana tengo otras alumnas que me hacen un poco de trampa y entran directamente porque tienen mucha fuerza en los brazos y otra manera de entrar sería simplemente hacer el nudo y ya desde acá flotar y estirar los pies las piernas de lado ok realmente tienes que hacer la entrada que se adapte a ti prueba a ver cuál te gusta relaja puedes descansar entre lado y lado ahora vamos a hacerlo del lado contrario izquierdo pie izquierdo detrás del brazo izquierdo engancha el pie derecho al lado contrario como quieras estira la pierna y déjate caer hacia adelante vuelve al centro y suelta una vez más utilizando bien el abdomen los brazos y vuelves al centro relaja esto fue colocando siempre los glúteos en el suelo estamos listos calienta las muñecas si te hace falta relaja las piernas y vamos a entrar ahora en Ashtabakrasana vamos a usar los bloques los bloques nos van a ayudar a tener altura y a colocar los pies en sus lugares las piernas listo estás preparada estás súper lista trae el pie derecho detrás del brazo derecho que la rodilla esté bien cerrada los pies se conectan inhala flota y al exhalar estira las piernas de lado y entra en Ashtabakrasana genial inténtalo una vez más intenta una vez más este lado el lado derecho y quiero que me mandes fotos o videos en Instagram o por como sea que me sigas quiero verte quiero ver cómo lo estás haciendo a mí me hace mucha ilusión listo yo voy a probar el otro lado izquierdo vente conmigo pierna derecha extendida por delante pierna izquierda brazo izquierdo perdón por debajo de la pierna izquierda súbelo que la rodilla izquierda esté activa acomoda los bloques pie derecho se engancha con el izquierdo y desde ya activa muslos activa brazos eleva cadera izquierda por detrás este lado se me va mucho mejor estoy de foto y todo exhala apoya y regresa al centro relaja muñecas listo ok vamos a seguir jugando si quieres puedes repetir con los bloques si no mira los vamos a colocar de lado y vamos a hacerlo sin los bloques te sientes lista yo me siento super lista venga vamos a hacerlo juntas vamos con el lado derecho pierna derecha detrás de brazo derecho rodilla derecha bien activa cerrada flexionada bien fuerte pie izquierda activa acomoda tus manos donde estaban los bloques espalda recta activa abdomen pierna derecha pierna izquierda te elevas y buscas la lateral y te quedas inhala léate exhala suelta genial lo hiciste buenísimo perfecto si es la primera vez que lo haces mándame una imagen intentalo una vez más pierna derecha detrás del brazo derecho pierna izquierda activa te elevas primero y luego juntas las piernas presionando los muslos eso es lo que te va a ayudar a mantenerte en ashtagasana y te estiras sostén la postura listo estoy imaginando una columna en concreto que era así el proceso vamos con la izquierda ahora uy que esto que esto es mucho bueno relaja las muñecas relaja el video para el video perdón si lo necesitas vamos a hacerlo con la izquierda ahora genial pie izquierdo detrás de brazo izquierdo acomoden las manos pie izquierdo bien activo ciérralo pierna derecha sobre pie izquierdo flota y te pliegas utiliza las palmas de las manos exhala suelta genial prueba una vez más listo es que lo tienes genial una vez que sueltes relaja las piernas buenísimo flexiona las rodillas y te acuestas poco a poco poco arriba genial aquí mueve las rodillas de lado a lado vamos a relajar relaja las piernas detén el movimiento y vas a coger los bloques yo en esta postura lo suelo poner en forma de T porque me gusta más tener superficie donde colocar mi zona lumbar y poco a poco inhalando vas a elevar tu pelvis y vas a colocar los bloques detrás detrás de tu zona lumbar juega y siente cuál es la altura que tu cuerpo necesita no tienes que copiarte de mí ni de lo que digo puedes utilizar un bloque dos bloques tres bloques cuatro bloques una manta un bolser lo que quieras y poco a poco estira las piernas por delante nos vamos a quedar un minuto tengo los brazos extendidos por encima de la cabeza para relajar por completo el cuerpo y darle una contrapostura pasiva estiramiento pasivo hemos flexionado mucho el cuerpo hemos utilizado bastante las manos los hombros los brazos así que vamos a darle un descanso total al cuerpo poco a poco abraza tus piernas y ábrete nos vamos a quedar aquí un par de minutos para hacer la postura final shavasana si tienes una manta tápate que debe estar siendo frío ahora nos vamos a tomar aquí un segundo para descansar no lo que hiciste hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías relaja los pies las manos fíjate fíjate muchas veces lo que necesitamos en vez de una clase fuerte es una clase que nos ayuda a dejar ir y a soltar por ello shavasana es una increíble postura después de el ejercicio que haces durante la clase te ayuda a asimilar todo lo que hiciste todo lo que eres capaz de hacer y simplemente relajarte solida tarde y y poco a poco te mueves te puedes quedar y ya vas a no no pasa nada te estiras de lado a lado y te incorporas poco a poco gracias por acompañarme a la clase de hoy déjame en los comentarios que te pareció y nos vemos en la próxima adiós